Lucero Luna, La Fuerte. Yo canto desde los cinco años y descubrí que con la música aprendí a expresar mis sentimientos. Más grande conocí un hombre, me enamoró, me ilusionó y lo que iba a ser un paraíso resultó un infierno. Él se enfermó de celos, sabía que me gustaba cantar y prefirió encerrarme en la casa. Me decía que estaba fea y que no valía nada como mujer. La humillación siguió y a los cinco meses de embarazo él llegó borracho a la casa. Me golpeó y me aventó contra la pared. Fue en ese momento en que mi bebé murió. Cuando estaba en la depresión y sumergida en la oscuridad, llegó una luz a mi vida y se llama Tengo Talento, Mucho Talento. Subirme al escenario me hizo sentirme nuevamente viva. Tu lugar siempre ha sido la tierra. De todos quienes han participado, tú eres la única que verdaderamente interpretó una canción en esta semana. Te felicito. Gracias. Te felicito mucho. Para esta semifinal, me siento una Lucero nueva y estoy lista para dejar mi pasado atrás. Desde el Paso, Texas, ella es Lucero Luna, La Fuerte. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios, Dios me ha dado este capricho. Yo que he venido a verte hundido, para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. Ya lo ves como el destino todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede Yo sabía que la revancha te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer Muchas gracias